Vamos a ver una canción de Herederos de Nuevo León que se llama El que se va, tono original tono de la, acordeón de mi si tiene un acordeón de fa sería tono de si bemol el sonido sale sobrando, déjense llevar por la posición en la escala eso los va a hacer más músicos entonces comienza la canción, vamos a oír la música primera parte la hace fuera, dentro, fuera otra vez y luego hasta ahí y otra vez y luego hasta ahí es media canción, vamos a darle este ahí y otra vez y luego segunda parte comienza igual y otra vez y acaba diferente hasta aquí y luego toda la música pegada pero bien despacio hasta ahí es media música esta vez no voy a detenerte si adorno en primera te vas que tengas buena suerte adorno en primera para adentro para adentro y otra vez y otra vez y otra vez Sería Despacito Última vez Agarro una segunda Adorno en segunda Esta vez no pienso ya rogarte Adorno en segunda Hoy aquí por fin termina todo Esta vez te juro Este es el final Ahí es Aquí hace Dejar que es el 7 Hace un 7 Este es el final Hace esto Y no mete el 7 Ahí está, después de Ok Última vez Es más Es más Es más Tercera Tercera No, ahora aquí Para adentro sería Para afuera Como quiera A ver una segunda Aquí otra vez Es más Mismo adorno Otra vez aquí Para adentro Para afuera De todo corazón Puedes quedarte Porque esta vez Soy yo el que se va Misma música La música exactamente La misma Aquí otra vez Otra vez el 7 Y lo va Es más Mismos adornos Para adentro Adorno en segunda Otra vez El 7 Mismo adorno En tercera Mismo adornos Mismo adornos Mismo adornos Mismo adornos Mismo adornos Para adentro Mismo adornos De todo corazón Puedes quedarte Mismo adornos Adorno en segunda Mismo adornos Mismo adornos y luego ya es el finalito última vez suerte con esta canción Herederos de Nuevo León escuchenla con ellos el que se va, los herederos yo la toqué, suena original, acordeón de mi suena de la, si tienen acordeón de fa toquenla en si bemol eso les va a ayudar a educar el oído el sonido sale sobrando cuando la toquen en acordeón de fa en si bemol se va a oír igual de perrona y si la toquen en acordeón de fa, va a ser tono de do déjense llevar por la posición en la escala, eso les va a hacer más grandes músicos, suerte con la canción y saludos